Hoy quiero confesarme Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Cómo soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada Va a matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de claves Y que llevo en el alma andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar esta estresa que pasa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tantos años Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero despojarme Y desnudar el alma Para que sepan todos Cómo soy Soy un poco la sal y un poquito la arena Primavera despierta en una ventana Soledad y vacío cuando espero Que no Corazón encendido Corazón encendido Se han de llamar Hoy quiero confesar Que he llorado mil veces Escuchando las notas De una guitarra Que le debo a la vida Tantas cosas Que he cantado Y he cantado bajito Alguna nana Alguna nana Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Para matar los rumores De aquella esquina Que me gusta Que me gusta el perfume De Claveles Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada De llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Tanto daño Hoy quiero Confesar El cariño Enseñor Falcón